Hola, aquí os dejo un directo que jugué al Rainbow Six Siege con ShootMe y espero que os guste. Ha durado mucho, ¿sabes? Dron activado. Areas de emulición preparada. Hola, tío, me mata. Qué falso. Sí, sí que es falso. ¿Luz? Yo con la sniper no lo veo y él me ve. Me ha dado el copetazo, tío. Ren. Defender. Defender. Randa 1. Pongo la descarga eléctrica, sí. Porque no tocará abajo. Cuando toca abajo tú ya sabes. Deben proteger al rehén. Aseguren la sala. ¿No? Deben protegerse. Listo para activar. Para activar, cariño,le Velasco. Lo veo que lo veo que no me ha ido. Tienen 10 segundos. Los atacantes tienen al rehén a la vista. ¿Estás abajo del toy, guaje yo? Yo estoy abajo, real, total. Sorpresa lista, imposición. ¿Qué haces, gilipolle? Oh, es un nudo, tío. Venga, hombre, ¿con qué me ha matado? Vale un momento. El que he marcado lleva chetos. El que he marcado lleva chetos. Esa imagen lleva atrás, en el móvil no se veía. ¡Joder, qué susto! Y no se ha visto, eso más, eh. Que ya, 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 pero aquí no. Por eso estoy mirando. Neutralizados. Están lleva chetos, eh. Ha entrado con el escudo y me ha dado el tiro a través de la pared con la pistola sin apuntar a la cabeza. ¿Sabes? Con un tirito. ¡Pam! Y ya está. Falso, joder. Posible. A través de una pared sin apuntar con el escudo y yo ya estaba escondido, ¿sabes? ¡Pum! Cabeza. ¡Hala! Busca. Que puede haber tenido suerte, chumy. Deben recuperar al rehén. Ya ha pegado un tiraco y ya ha salido en la cabeza. ¿Va a asomar alguien abajo? Voy abajo. Arriba no están. Están abajo. Sí. Está abajo porque... ... se dice un cepo. A ver, están aquí. Rehén localizado. Madre mía, me he dado algún tiro. 10 segundos. La que ha ligado al tiro en un segundo. Inserción en 5 segundos. Mata. Rehén localizado. Menos más que tengo lo de... ... para reventar. Ahí hubo una lococita. ¿Dónde? ¿Que no te he oído? En la cocina. Está electrificado. Vení aquí abajo. Vení aquí abajo. Que bien, se me ha caído el coche por... ... 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